¡Vamos! Hagamos un futuro más muerto Hagamos un futuro un poco más cierto Cimientos de mente que es inteligente Seremos más fuertes, seremos más fuertes No, no olvido Política y pueblo no son lo mismo No, no olvido Política y pueblo no son lo mismo No, no olvido Política y pueblo no son lo mismo Más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes Política y pueblo no son lo mismo